1 y 2 de mayo de 1808, qué momentos, ¿verdad? Bueno, nosotros intentamos recrear lo que lo que fue aquella traumática experiencia para nuestros conciudadanos. Hace más de 200 años esta ciudad era muy diferente. Móstoles era un pueblo que vivía de sus campos, sus vinos. La única ruta que quedaba entonces de paso era el camino real de Extremadura que salía de Madrid. Por entonces el país estaba desmembrado. La situación política y económica era un auténtico desastre. Pero a pesar de todo, para los mostoleños no había muchos cambios. Carlos, que Madrid ya no aguanta más. Que ya lo sé. Que ya se han dado cuenta que Napoleón lo que pretende es quedarse con la corona para dársela a quien él quiera. Hoy salen los últimos infantes. Que puedan sentirse partes de la historia de Móstoles y sentirse parte del hecho de hacerles reconocer a los mostoleños qué pasó y de qué se trata en vuestra ciudad. A mí me han contado que muchos iban a ir esta mañana a la puerta del palacio para no dejar salir a los infantes. Que siento que esta plaza es mi plaza y que esa iglesia que está sonando las campanas es mi iglesia y que esa historia que estoy contando, que es una historia de todos los españoles, es mi historia, la historia de los mostoleños. Yo estoy feliz, feliz con la gente que trabaja aquí porque trabaja con mucha ilusión, con mucho amor, con mucho compañerismo. Ya sabemos que en los grupos es difícil, pero aquí creo que hay mucha unión y que esa unión es lo que hace la fuerza y además, sobre todo por lo que estamos contando. Estamos contando una historia que ocurrió hace 200 años. Lo que todavía no sabía nadie, y menos nuestros protagonistas, es todo lo que se les iba a acontecer al día siguiente, el 2 de mayo de 1808, en Móstoles.